Se que no soy perfecto, que tengo mil defectos Si es de humanos un error Y aunque los dos fallamos, el culpable es siempre yo Y trato de explicarle, pero no puedo hablarle Porque siempre ella tiene la razón Pero se me cuenta, que las palabras se quedan bien en el corazón Y aunque se equivoque, a cada falta que haga le tengo un perdón Yo sé, ella es tan diferente, como nunca la imaginé Yo a veces fallo y le hago daño, ella me quiere a morir Yo sé, ella es tan diferente, pero la quiero tan como es Con sus errores y sus fallas, jamás me alejaré Y es tu amor que me cura, tu amor me levanta Eres la luz para seguir y la esperanza en mi corazón Y es tu amor que me cura, tu amor me levanta Eres aliento para vivir, eres la palma en mi corazón Y este amor y más, nunca tendrá final Es tu amor del bueno Todo lo puede superar Más y más Nunca tendrá final Es tu amor del bueno Todo lo puede superar No quiero que pasemos tiempo sin pedirte Perdón por las veces que también pude herirte Que aunque he fallado, no fue mi intención Si te quedé algo malo, no fue de corazón Yo sé que se ve suena y cuando desespero Digo cosas que no siento y lo lamento Perdóname de tus rodillas, te pido perdón Por la falta de techo y de pecho Y el corazón sangrando en mi mar No te imaginas cuánto duele si peleamos Y aunque no nos entendamos Quiero que sepas que te amo Y el sabor que me cura Tu amor me levanta Eres la luz para seguir y la esperanza En mi corazón Y es tu amor que me cura Tu amor me levanta Tienes aliento pa' vivir, eres la calma En mi corazón Sin más, nunca tendrá final Ese es amor del bueno Todo lo puede superar Más y más Nunca tendrá final Si es amor del bueno Todo lo puede superar Más y más Quiero contarte un secreto Tú me haces tan feliz Tengo tantos motivos pa' llamarte Tienes aliento pa' vivir, eres la calma Tienes aliento pa' vivir, eres la calma Todo lo puede superar Todo lo puede superar Tienes aliento pa' vivir, eres la calma Dedicador Este es el monte Que todo el mundo estaba esperando Eddie Lovac Show me Martinez Máquina Máquina 7 Yeah Máquina Máquina